Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis yendo o escuchando. Hoy quiero presentaros algo más de vídeos porque, como sabéis, el vídeo se está convirtiendo en una de las plataformas de marketing más importantes para todos los canales. Estoy hablando de grandes fuentes de tráfico como Facebook, como Google, como YouTube mismo. El vídeo está tomando cada vez mayor importancia. Es importante que nosotros hagamos bien nuestros vídeos. Y el vídeo en sí mismo está siendo tan competitivo que necesitamos hacer cosas adicionales para que funcione bien. Por ejemplo, estas cositas de aquí arriba. ¿Veis? Esto. Y esto de aquí abajo. Cuando nosotros ejecutamos el vídeo, esto se queda ahí. Yo he puesto este demo. ¿Veis? Es una ciudad. Está tomada con un dron y simplemente corre el vídeo para hacer el modelito. Y le he puesto aquí Socibeats para vídeos pro. Pídelo gratis en la lista privada. Go. Esto es lo que podemos hacer nosotros para aumentar la sociabilidad y la viralidad de nuestros vídeos. Y hacer esto, si no tienes un software como Camtasia, como Vega, como After Effects, es complicado. Pero hay softwares específicos para este tipo de cosas. Y uno de ellos es Socibeats. Socibeats es esto que tenemos aquí. ¿Veis? Esto es Socibeats. Esto es el vídeo que estáis viendo vosotros hace un momento. Este. Es este. Lo usé para hacer la demostración. Se pueden hacer muchas cosas como subir tu propio vídeo directamente, que es lo que yo hice y subí este vídeo. O importar un vídeo de YouTube. Vamos a hacer todo el proceso con un vídeo de YouTube. Si le das a importar tu vídeo, simplemente lo importas de tu ordenador y se acabó. No hay más vueltas que darle. De YouTube voy a darle clic. ¿Veis? Me pide la URL. Voy a coger este, que es un spoiler de Juego de Tronos. Y bueno, ya se acabó Juego de Tronos, así que lo puedo poner. Le voy a dar en Compartir. Le voy a dar a Copiar aquí. Me voy a mi Socibeats. Pongo la URL. Ahí está. Creo que si no me va a funcionar. Tiene que tener el Watch. Es decir, la parte de arriba. Lo cojo de arriba. Control-C. Le voy, lo pego y le doy a Importar. Elegí que fuera un vídeo más o menos pequeñito para que fuera rápido. ¿Veis que rapidísimo lo ha subido? Y eso es todo. Simplemente ahora lo que tú tienes que hacer es darle clic a este botoncito de Editar. Clic. Y ya te lo pone en formato cuadrado con estas dos áreas para que tú las puedas manejar. Le puedes poner aquí el título. Vamos a poner... A veces pone automáticamente lo que hay. Y vamos a poner Juego de Tronos, Game of Thrones, Spoilers. Y aquí ya puedes empezar a trabajar. Por ejemplo, puedes ponerle botones. Todos los botones estos que quieras. ¿Ves? Por ejemplo, voy a ponerle un más. Y... Un Go. Pero ese Go no me gusta. Este Go. Y voy a quitar esto. El Go. Aquí. Por ejemplo. Aquí abajo. Go. Plus. V por más. Y podemos hacer aquí con estos botones. Podemos ponernos el color. Le voy a poner ese color ahí. Y luego este más. Ya está en el color que yo quiero. Puedo cambiar el texto si quiero. Le doy clic al... A la letra A. Y le voy a poner... Spoilers. Spoilers. De... Juego de Tronos. Game of Thrones. Brutal. Le voy a poner. Brutal. Esa ya está. Entonces el que quiera verlo. Pues tiene que darle aquí al botón. Voy a bajar un poco la pantalla porque no se ve bien todo. Hasta abajo tienes el botoncito. ¿Ves? Aquí no se alcanza apenas a ver. Lo voy a update. Lo voy a hacer para acá. Puedes cambiar también la fuente. Pero solo tiene tres fuentes. Esto es muy específico a lo que va. Entonces como es a lo que va. Pues hasta ahí lo dejamos. Luego aquí es un más. Y le puedo poner una flechita. Así. Update. Ahí. Ya se va. Y aquí arriba puedo poner otra cosa. Hay texto sin más. Un grandote. No tan grande. Y el chiquitín. Puedes poner shapes. Formas. La forma que quieras. Se ve bonito. Ahí está. Puedes poner fondos. Este es un fondo negro. Sin más. Pero tú puedes poner fondos de color. O este tipo de fondos que ya están hechos. Mira. Ahí. 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 Este es muy para chicas creo yo. Perdón. Así. Así. Lo que tú quieras. Y si no te gusta ninguno. Tú puedes subir tus propias imágenes. No sé si quieras puedes subir. Yo voy a poner este. No. Este tampoco. No me gusta mucho ninguno. Ese. Es brutal. Ahí. Y. Aquí lo voy a poner. Voy a quitarlo para que pueda verlo. Y vamos a ponerle. Solo. Para quienes no tienen miedo. Del final. Update. Y ahí está. Y ya está. Eso es todo. Es todo lo que haremos con este vídeo. Simplemente ahí. Pero al tener un botón. Un llamado a la acción. La gente automáticamente clica. Porque hay un llamado a la acción. Aquí no puedes poner enlaces. Pero sí puedes diseñar el vídeo. Para que la gente vea. Que tienen que hacer cosas. Le voy a dar a guardar. Guardar. Ya está guardado. Me voy de aquí. Y me voy a donde dice vídeos. Ve. Si aquí ya me lo pone en vídeos. Ya pone dos vídeos. Que son este. Y este. Hace nueve segundos. Y le puedo dar aquí a editar de nuevo. Si quiero. Ahí está. Voy a guardar de nuevo. Ok. Cero. Y ya está. Cuando lo acabe de. Renderizar. Me pondrá este botoncito de bajar. ¿Veis? Este botoncito de bajar. Ahora mismo no aparece. Porque es un vídeo largo. Y lo está todavía renderizando. No tarda apenas nada en renderizar. Pero bueno. Hay que darle. Tu tiempo. A la herramienta. Y ya que esté. Pues lo descargas. Como hemos visto. Que he descargado. Este otro. Y ya está. Es así de sencillo. Te lo puedes poner lo que tú quieras. Subirlo a YouTube. Si tú quieres. O ponerlo. En tus redes sociales. Ya. Lo que tú deseas hacer con él. ¿Vale? Es estrictamente para eso. No tiene más florituras. Simplemente para este tipo de cosas. Que a mí me parecen súper esenciales. Y son muy rápidas. Aquí vas. Pones. Fuera. Se acabó. Sin más. Entonces ya con eso. Estoy dando un refresh. A ver si. Se acaba de cargar. Pero bueno. Acabará de renderizar. Y cuando acabe. Pues ya lo subiré. ¿Vale? Pues esto es para que la gente haga ese tipo de cositas. Mi lista privada va a tener acceso a SociBits completamente gratis. Su registro. Su cuenta. Pueden buscarlo en la lista privada. Y los que no. Pues suscribiros a la lista privada. Porque os conviene. Podéis hacer cosas muy muy bonitas. Como esta. Y tener acceso a herramientas y software. Que realmente ayudan. A nuestros negocios. Como marketing de internet. Marketing de afiliados. Marketing CPA. O cualquier tipo de negocios online. Que tú tengas. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si estás en mi lista. Corre a donde tú ya sabes. Que ya tienes el acceso para hacer tu cuenta. Y si no. Suscríbete. Suscríbete. Te dejo el enlace aquí abajo. Te dejo también. El enlace para que te puedas suscribir a la lista. Y dale click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno. Eso es todo. Te deseo muy buen día. Marketer. Y nos vemos en un siguiente video. Que disfrutes mucho el día.